Hola familia bienvenidos traemos la última noticia referente al tema del techo de la deuda muchachos hoy se sometió a votación en el senado estaba previsto meterse a votación el fin de semana pero se adelantó ok y se aprobó pasó en el senado ok con 63 votos a favor y 36 en contra apoyado por demócratas y republicanos se hicieron también 11 enmiendas ok 11 enmiendas que se le hicieron al proyecto de ley se mandó nuevamente a la cámara la cámara lo aprobó luego pasa al senado para votación y se aprueba hoy en la noche muchachos ya a la espera de la firma del presidente que quizás va a ser hoy en la noche o mañana a primera hora ok pasó tanto por la cámara y por el senado ahora pasa a manos del presidente y con esto vamos a pasar a revisar el mercado cómo se está moviendo muchachos con la noticia de que el senado aprueba el proyecto de ley tenemos ahí el Dow Jones en este momento tiene dos puntos hacia arriba el S&P 500T las tecnológicas 20 vamos a ver si esto tiene un mayor impulso mañana pero que no se te olvide ok que el mercado a veces descuenta la noticia posiblemente la descontó hoy el impulso que tuvimos esa vela elefante vela envolvente en todos los índices que no se te olvide también mañana a las 8 y media de la mañana estamos teniendo datos de empleo vamos a ver cuántos puestos de trabajo se llenaron en mayo y esto va a mover al mercado que muchachos este vídeo era corto para traerte la última noticia de último minuto de que el senado aprueba el techo o elevar el límite de la deuda ok cuídate mucho nos vemos en la próxima bye bye y